¡Ay, culebras! ¡Ay, culebras! ¡Ay, culebras! ¡Ay, culebras! ¡Ay, culebras! ¡Yo me tiro contigo! ¡Oh, oh! ¡Hey! ¡Ay, culebras! ¡Quién me invita! ¡Ay, culebras! ¡Ay, culebras! ¡Ay, culebras! ¡Ay, culebras! ¡Ay, culebras! ¡Ay, arañas! ¡Ay, culebras! ¡Yo que tú me hayas picado! ¡Yo me tiro contigo! ¡Que tú me hayas picado! ¿Qué crees? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!